¿Qué tal? Soy Javier Ballesteros Paredes, soy investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM y bueno, pues en esta ocasión me pidieron que hablara de las matemáticas en la astronomía. Cuando me dijeron esto, me quedé frío, ¿no? Porque decir matemáticas y astronomía, bueno, no hay astronomía sin matemáticas. Básicamente, las matemáticas están en todas las áreas de la astronomía. Entonces, un poco sentí como que me pidieran una plática como hablar del nitrógeno en la atmósfera, pues 80% de la atmósfera es nitrógeno. Entonces, decir nitrógeno y atmósfera es un poco lo mismo y en ese sentido, por cierto, les aclaro a aquellos que les gusta inflar sus llantas con nitrógeno, que lo que están haciendo es inflarlas con aire, básicamente. Cuando uno infla con aire, infla con nitrógeno, porque el 80% de la atmósfera es nitrógeno. Pero también es como decir el agua y la vida, pues la verdad es que no hay vida sin agua, ¿no? O como decir, por ejemplo, la pelota y el fútbol, pues la verdad es que el fútbol sin pelota, pues no es fútbol, ¿no? Entonces, bueno, pues me pidieron que hablara de las matemáticas en la astronomía, entonces tengo que hablar un poco de todo, ¿no? En un tiempo muy cortito, pero haremos el intento. Quizá lo más fundamental, lo más básico, lo más sencillo, pues es pensar en trigonometría. Trigonometría es una ciencia desarrollada en la antigüedad por los griegos y básicamente, bueno, pues está relacionada con los triángulos. Los triángulos tienen ciertas propiedades que conocemos muy bien. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo un objeto de cierta altura a una distancia dada, pues resulta que al doble de distancia tengo el doble de altura y al triple de distancia tengo el triple de altura. Hay proporciones muy bien conocidas con los triángulos, esta es solo una de ellas, hay muchas más. Pero gracias a estas propiedades de los triángulos, por ejemplo, una de las primeras cosas que se hicieron relacionadas con la astronomía fue medir el tamaño de la Tierra, la curvatura de la Tierra. Y esto lo hizo Eratóstenes hace 2.200 años, más o menos, y básicamente lo que él se dio cuenta es que, bueno, pues había un cierto día del año en el cual en Siena, en las ciudades de Egito de Siena, había un pozo donde en cierto día del año, pues el sol no proyectaba ninguna sombra. Es decir, estaba perfectamente en el cenita a una hora dada. Y entonces, lo que hizo este matemático griego fue irse unos 400 kilómetros al norte, a la ciudad de Alejandría, y en el mismo día en el que él sabía que el pozo de Siena no iba a tener sombra, midió la sombra sobre una columna que había por ahí. Y entonces, usando precisamente las propiedades de los triángulos, fue capaz de medir, y conociendo esta distancia entre Siena y Alejandría, fue capaz de medir aproximadamente el tamaño del rayo de la Tierra. También usando trigonometría, pues, y de las propiedades de los triángulos, pues nos podemos dar cuenta que hay estrellas más cerca que otras. Por ejemplo, las estrellas más cercanas, pues describen ángulos mayores que las estrellas más lejanas. Precisamente, un poco como lo que sucede cuando tenemos un objeto cercano, y lo vemos con un ojo o con otro. Si yo pongo mi dedo y lo veo con un ojo o con el otro, esto, en la posición del ojo respecto a las cosas lejanas, cambia aparentemente. Y mientras más lejos está el objeto, este cambio es más útil, más difícil de encontrar, de medir. Pero esto nos permite determinar distancias a las estrellas. La primera distancia que se midió de manera relativa fue precisamente la distancia al Sol, y lo hicieron los griegos precisamente hace dos mil años o más. Lo que hicieron ellos fue decir, bueno, vamos a ver la Luna cuando esté en cuarto creciente o cuarto menguante, es decir, cuando esté la mitad de la cara iluminada, y si me imagino que la Luna está en esta posición, el Sol está en su posición a cierta distancia, y yo soy capaz de medir el ángulo entre la posición de la Luna y la posición del Sol, entonces puedo inferir a qué distancia está el Sol respecto a la Luna. Y resulta que el Sol, los griegos calcularon que debería estar unas 400 veces más lejos que la Luna, lo cual es un valor bastante razonable, bastante acertado. Bueno, las matemáticas están, como les digo, en muchísimas cosas, y una de ellas son, por ejemplo, en las órbitas de los planetas. Entonces, resulta que hay algunos tipos de curvas que describen los planetas que se llaman las cónicas. Las cónicas son la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Y estas se llaman cónicas porque a partir de un cono, si lo rebanamos en diferentes ángulos, podemos producir unas u otras de estas curvas. Entonces, cuando cortamos un cono, tenemos estas curvas, y resulta que los planetas precisamente tienen este tipo de órbitas. Tienen órbitas muy circulares, básicamente casi ninguno tiene el círculo perfecto. En general son elipses de diferentes elongaciones, de diferentes alargamientos, y cuando tenemos un cometa que no está dando vueltas alrededor del Sol, sino que nada más pasa por aquí, entonces la órbita es una órbita abierta, que sería o una parábola o una hipérbola. Por ejemplo, este satélite Oumuamua, que pasó hace poco, que se sabe que viene de fuera y que regresó al espacio interestelar. Bueno, ¿dónde más hay matemáticas? Bueno, en la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad resulta que es más fuerte conforme uno está cerca del objeto y más débil conforme uno está lejos del objeto. Y no decrece de manera arbitraria, sino que decrece de acuerdo al cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si a una distancia yo tengo una cierta fuerza de gravedad, al doble de distancia la gravedad disminuyó cuatro veces, y al triple de distancia la gravedad disminuyó nueve veces, perdón. Esta es precisamente la ley del cuadrado inverso. Y bueno, pues es una ley matemática que rige la fuerza entre los planetas y entre los objetos celestes. La estructura interna de las estrellas, pues se puede calcular de manera matemática con bastante precisión. Es una de las áreas de la astronomía de las que tenemos mejor conocimiento. Y por ejemplo, bueno, pues sabemos que está la fuerza de gravedad tratando de hacer que todo ese gas se colapse en un solo punto. Y eso genera que en el centro haya una presión, aumenta la presión, hay una presión grande. En el exterior la presión, pues es baja, es la presión del medio interestelar, del espacio que está entre las estrellas. Y esta diferencia de presiones produce una fuerza hacia afuera. Y esa fuerza hacia afuera balancea a la gravedad. Y este balance detallado es lo que da las propiedades a las estrellas. Entonces, la estructura de las estrellas está dada precisamente por una ecuación matemática que rige después la evolución de las estrellas. Rige la vida de las estrellas si son de baja masa como el Sol. Lo que les va a pasar, pues es que eventualmente van a agotar su combustible y se van a expandir y van a formar estas estructuras hermosas como las nebulosas planetarias. Si son estrellas masivas, bueno, pues entonces van a tener vientos mucho más vigorosos, van a terminar explotando como supernovas. Entonces, esto también se puede calcular de manera matemática bastante precisa con computadoras. ¿En dónde más está la matemática? Bueno, un ejemplo más, las nubes interestelar. Ustedes me van a decir, bueno, ¿dónde hay matemáticas aquí? Un ejemplo sencillito es mostrarles cómo las nubes son gas y polvo que oscurece la luz de las estrellas que están atrás. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, estas manchas oscuras, en realidad son nubes, en la postelación de Tauro. Pero toda nuestra galaxia está llena de nubes. Y siempre que tenemos estrellas atrás, pues estas nubes notamos que absorben la luz de las estrellas. Entonces, lo que podemos hacer es mirar a estas nubes con diferentes filtros. ¿Por qué? Porque con un filtro azul, por ejemplo, las nubes absorben mucho el azul. Y sin embargo, el rojo lo absorben mucho menos y el infrarrojo mucho menos. Entonces, conforme vemos con diferentes filtros, desde el azul, el amarillo, el infrarrojo muy cercano, el infrarrojo cercano, estos dos de aquí, entonces podemos nosotros contar cuántas estrellas tenemos en cada uno de los casos. Y entonces podemos inferir cuál es la estructura de esta nube a partir del conteo de estrellas que tengo yo oscurecidas y que con diferentes filtros puedo llegar a ver. Otra manera de visualizar que hay matemáticas en la astronomía es, por ejemplo, en las órbitas de las estrellas. Sabemos que nuestra Vía Láctea es una galaxia espiral, como este dibujo que está aquí. Y recientemente hemos podido determinar la velocidad y la posición con muy buena precisión de algo así como dos mil millones de estrellas, poquito menos, alrededor del Sol. Y esa es esta manchita que va avanzando en el tiempo en esta animación. Y entonces lo que podemos ver es que lo que originalmente es una pelotita muy chiquita alrededor de la posición del Sol, termina desparramándose alrededor de toda la galaxia como si fuera una parvada de pájaros. Aquí está empezando esa parvada de pájaros y se ve cómo se desparrama todo. Y esto se puede hacer con cálculos matemáticos muy precisos usando supercomputadoras, porque claro, los cálculos son muy complicados, muy complejos, pero no deja de ser matemáticas esto. Bueno, regresando a esta figura, pero ahora para otro caso, el brillo de las estrellas. El brillo de las estrellas también sigue una ley inversa cuadrada, es decir, si yo estoy cerca de un foco, lo veo más brillante y si me alejo, pues el flujo que recibo de ese foco es mucho más pequeñito. Entonces, también es una ley inversa, es decir, al doble de distancia yo recibo cuatro veces menos flujo y al triple de distancia recibo nueve veces menos flujo. Y así, paulatinamente, sucesivamente. Y entonces este hecho me podría permitir determinar la estructura de cualquier cosa que tenga luz, que emita luz. Por ejemplo, si yo veo una ciudad de noche, como es el caso de Morelia, desde alguna montaña, y supongo que todos los focos de la ciudad tienen el mismo brillo, y si no lo tienen, bueno, que al menos conozco qué brillo tiene cada foco. En el caso del alumbrado público, más o menos todos los focos tienen brillo similar. Me puedo dar cuenta que los focos menos brillantes son los que están más lejos y los más brillantes están más cerca. Entonces, con esto yo puedo determinar la estructura de mi ciudad, ver dónde está cada cosa, cada uno de los focos que yo veo, a qué distancia se encuentran. Y bueno, pues ese mismo principio lo hemos usado nosotros en la astronomía para determinar la distancia a las estrellas y a las galaxias. Y precisamente aquí tenemos una fotografía de Andrómeda tomada con el telescopio espacial, donde en el recuadrito vemos una estrella muy brillante cuyo brillo conocemos muy bien por el tipo de estrella que es. Y con esta estrella tan brillante fuimos capaces, bueno, Hubble fue capaz de determinar hace ya casi 100 años que Andrómeda era una galaxia independiente de la nuestra. No era un objeto que estaba en nuestra galaxia, sino que era otra galaxia en sí y que estaba pues a una distancia bastante considerable. Algo así como lo que él determinó fue algo así como un millón de años luz. En realidad está al triple de distancia, como tres millones de años luz. Bueno, y con este principio precisamente de ver objetos débiles o brillantes, pero si sabemos su flujo intrínseco, entonces podemos determinar la distancia a muchos otros objetos, a muchas otras galaxias que pueden estar lejísimos. Otra manera también de ver las matemáticas en la astronomía es también un hecho descubierto por Hubble también hace 100 años, y es que las galaxias se alejan de nosotros y se alejan más rápido conforme más lejos están. Entonces estas flechitas son precisamente ese movimiento aproximado de las galaxias que nos habla de que con el tiempo nuestro universo se ha ido expandiendo. Y entonces determinando estas velocidades a las cuales se alejan hemos también podido determinar la estructura del universo a gran escala. en escalas de todo el universo completo. Entonces, como pueden ustedes darse cuenta, las matemáticas están en toda la astronomía. No hay un área, creo yo, donde pueda yo decir, quiero estudiar astronomía y no tener que hacer matemáticas. Eso no existe. Y bueno, pues la herramienta fundamental es parte fundamental de la vida del astrónomo, las matemáticas. Muchas gracias. 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 Gracias.